¡Halos! ¡Eh, Parves! ¿Qué bueno eso? ¡Eh, el chuto en el calico, ¿eh? ¿Qué no? ¡Halos! ¡Halos! ¡Mute! ¡Unmute! ¡Suscríbete! ¡Halo! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Halo! ¡Halo! ¡Saname mi! ¡Oh, Meme! ¡Oh, Meme! ¡Oh, Meme! ¡¿Qué mal haces? ¡Ay, alhamdую lawad! ¡Aquí está! ¡Ay, alhamdülillah! ¡Ay, alhamdülillah! ¡Ay, chico haces, ¡atengo el gusto! ¿Qué tal? ¡Gracias a todos! ¡Anda gente no es sanado, que noservice pero nunca se te hagan por su internet! ¡Qué tal, que novievas no-si! ¡Pues directamente no-si! ¡Aquí está en Facebook! ¡Atá, lo que estoy en el caso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dok! I go, I go, I go. I mean, it will be a cluster of meta-math. Galaxi is at the time too. I don't know. OK, So, estamos desde aquí y yo. ¡Vamos a ver nuestro trabajo en este momento! Basta todo este momento y nos permitirán que nos acompañe a nuestro. ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Santo! 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 ¡Hola! ¡Santo! ¡No! Si, oscInqued� necesitáis ¡YOUR! ¡Ah! 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 Och si, qué pasa? ¡Ah! Estábamos a Mon Packer. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, antiguado suceda, el mismo tiempo, собqué, qué life. 2015 En primer año, ¿Paravez? Ok, ya bajo, ¿no? Buenas veras, ¿no? ¿Ah, bien? No, 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 no. ¿Está en la tienda? ¿Está en la tienda? ¿Eso puede ser lo que estamos hablando? A-A-R-D. ¿Está en la tienda? Vamos a preguntar. ¿Quieres preguntar? ¿Puedes preguntarle lo que hay en la tienda? ¿Eso es un poco de nombre? ¿Puedes preguntarle si? ¿Puedes preguntarle? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.